En el mítin celebrado ayer en Cádiz, Pedro Sánchez ha criticado que los partidos de derecha tumbaran los presupuestos ya que, entre otras cuestiones, incluía mejoras en la conexión a Algeciras-Bobadilla. Asimismo, el candidato del PSOE a la presidencia del Ejecutivo recordó que su gobierno ha puesto en marcha un plan integral para el campo de Gibraltar, no solo vinculado a la seguridad, sino también a la creación de oportunidades de empleo en la comarca. Por último, también ha hecho referencia a la salida del Reino Unido de la Unión Europea y ha recordado que su gobierno ha aprobado un plan de contingencia. Además, espera que no haya un Brexit duro y ha asegurado que va a hacer todo lo posible para que no se trastoque la vida laboral de los que día a día cruzan la verja para ir a trabajar a Gibraltar.